En unos momentos pudimos confirmar que no son dos los familiares, las personas fallecidas, como ha confirmado Petróleos Mexicanos, a través, cabe mencionar, solamente de comunicados. Familiares de las víctimas de estas hemodiálisis contaminadas nos compartieron la lista de al menos seis de los pacientes que han muerto debido a estos tratamientos, lo que obviamente contradice la versión oficial. Los fallecidos son Audomaro Pérez, María Soledad González, Patricia Jiménez, Rosendo Córdoba, Nelly García, ahí están los nombres de puño y letra de los familiares, Magnolia Carrillo. Son seis personas por lo menos, hoy se llegó a hablar de nueve, pero la autoridad insiste en que son dos. Son las muertas, el señor Audomaro, la señora Soledad, la señora Patricia, el señor Rosendo, la señora Nelly, la señora Magnolia, el señor Audomaro, y tenemos todavía más nombres con números de fichas. Es increíble que se rían en nuestras caras y que no nos den una solución, porque están jugando con la vida de nuestros seres queridos.